Nos encontramos en Casa del Gobierno, donde minutos más el gobernador de la provincia, el doctor Sergio Uñac, y también Marisa López, de la Hacienda de la provincia de San Juan, va a entregar los certificados a cada uno de los municipios que tienen que ver con el fondo regional. Seguramente van a estar todos los presentes, justamente porque es un acto importante para todos los municipios, para todos los intendentes que van a recibir este decreto, porque seguramente ya tienen pensado en lo que van a hacer con ese dinero que van a recibir por parte del Gobierno. En minutos más ya están llegando los intendentes de los diferentes departamentos, seguramente en un rato más estará llegando el gobernador, y bueno, por supuesto, Marisa López, ministra de Hacienda de la provincia de San Juan, para hacer entrega de estos certificados a los diferentes intendentes de la provincia de San Juan.